Nuestros celulares están llenos de apps, pero tristemente no todos tienen la fortuna de quedarse con nosotros. Ya vimos 7 de ellas en la parte anterior, pero aún hay más aplicaciones que dejaron de existir en las tiendas de Android y iOS. Estas son las 7 apps más famosas que dejaron de existir parte 3. Veámoslas. Número 7. Angry Birds Stella. Angry Birds Stella fue el segundo spin-off de Angry Birds y se jugaba igual que el juego original. Tenías que usar una onda para disparar a una gran variedad de pájaros a las estructuras cercanas y derribar todos los cerdos verdes que pueden estar cerca de varios obstáculos. La diferencia principal de Stella con el juego original es que como puedes ver, los 6 pájaros eran personajes femeninos, ya que el juego pretendía ser comercializado principalmente para el público femenino. Como el juego empezó a ser reconocido, Robbio promocionó a los personajes de Stella fuera del mundo de los videojuegos. Aparecían en libros, en cómics, en mangas, en la primera película de Angry Birds y llegaron a tener su propia serie de televisión que se llamaba igual que la app. Si todo iba tan bien para esta app, ¿qué fue lo que salió mal? Solo 6 meses después de haber lanzado Angry Birds Stella, Robbio Entertainment lanzó la secuela de esta app, Angry Birds Stella Pop, una app que tenían los mismos personajes de Stella pero con un estilo de juego muy diferente al anterior. Resulta que la secuela logró impactar más que el propio juego original en tan poco tiempo, así que un año después de haber lanzado Angry Birds Stella, Robbio dijo que se concentraría más en su secuela y a esta le cambiaron el nombre a Angry Birds Pop. Después de esto, si ibas a la página de Angry Birds Stella, te decían que el juego iba a ser cerrado y así sucedió. La app desapareció de la Play Store y de la App Store el 8 de septiembre de 2015 y desde ese entonces nunca más se le volvió a ver. Número 6 Piano Tiles Piano Tiles era un juego musical con un objetivo muy sencillo, debía seguir la melodía de la música y tocar las teclas negras que aparecen en la pantalla. Las teclas se tocaban de hasta 6 formas diferentes para que el juego fuera más variado y más entretenido. Si tocabas las teclas de manera correcta, lograrías puntuaciones altas para ir subiendo de nivel y desbloquear nuevas canciones de diferentes géneros como música clásica, música pop, canciones originales y otros géneros más. Este juego fue tan popular que se convirtió en la aplicación gratuita más descargada en Estados Unidos. También recibía puntuaciones muy altas en todas las plataformas y llegó a ser uno de los mejores juegos de 2015 de la Play Store. Si era una de las mejores apps de la Play Store, ¿qué fue lo que le pasó? Piano Tiles y también estas apps pertenecían a la compañía Cheetah Mobile, una desarrolladora de apps china que comenzó a tener una mala reputación porque 6 de sus apps que eran precisamente estas, abrían páginas de malware y hacían fraude de clics. Cuando se supo de esto en las noticias, Cheetah Mobile eliminó por su propia cuenta dos de las aplicaciones involucradas en la Play Store. Como pueden ver, al principio Piano Tiles no se vio salpicado por esta controversia, pero todo se terminó en febrero de 2020, pues en este mes, Google prohibió casi 600 aplicaciones de su tienda por no respetar su política de anuncios. Entre las apps afectadas estaban todas las aplicaciones de Cheetah Mobile, ¿y saben qué significa esto? Sí, que aquí estaba Piano Tiles. Pero no tienes por qué ponerte triste, pues afortunadamente Piano Tiles 2 aún existe de manera oficial en la App Store de Apple y lo podrás jugar si tienes un iPhone o un iPad. Número 5. Sony Sketch Sketch era como el paint de los celulares, era una aplicación en la que podías dibujar y editar fotos totalmente gratis y sin ningún costo. Lo que más sorprende de Sketch es que tenía tantos pinceles de todos los tamaños y colores que podías dibujar casi cualquier cosa que te imaginaras, tenías lápices, plumones, aerógrafos, marcadores, spray y hasta un rodillo de pintura que podías usar para dibujar de esta manera. Y sí, así como lo ves, todos los dibujos los hacías con los dedos en tu celular. Sketch logró registrar millones de usuarios en su app y fue tan usada que todos los teléfonos de Sony ya venían con Sketch preinstalado. También tenía su propia comunidad en la que podías ver los dibujos que otras personas hacían en Sketch para que te inspiraras y lograras también dibujar con este nivel de detalle. Y lo mejor es que podías sincronizar tus dibujos con la nube. Así pues, podías ver tus dibujos en cualquier celular que tuviera Sony Sketch. Si era una app tan buena, ¿qué fue lo que le pasó? Aunque Sketch era una app gratis y querida por muchos, la desarrolladora de esta app, Sony Mobile, no estaba pasando por su mejor momento. Desde el año 2015, la compañía comenzó a tener pérdidas de ventas de celulares a nivel internacional. Habían pasado de vender 40 millones de celulares a vender 29 millones en tan solo un año. Las ventas descendieron demasiado, tanto que solo vendieron 6 millones de celulares en el 2018. Para rescatar esta división, Sony Mobile redujo los costes de sus operaciones masivamente y esto incluía reducir el 50% de su división. En otras palabras, amigos, tuvieron que despedir a muchos empleados y entre ellos lamentablemente estaban los desarrolladores de Sketch. Al final, Sony descontinuó su servicio para guardar los dibujos en la nube el 30 de septiembre de 2019 y tres días después eliminó la app para Android y para iOS para siempre. Pero no te pongas triste, la buena noticia es que los creadores del Sony Sketch original se unieron y en abril de 2020 lanzaron juntos esta nueva app, Sketchers United, una app de dibujo que funciona casi igual que el Sketch original y que también tiene su propia comunidad para compartir tus dibujos como lo hacías en Sketch. Número 4. Jig Jack Jig Jack fue una red social muy diferente a las demás, pues en ella podías ver los mensajes de las personas que estaban cerca de ti en un radio de 5 jacks. Esto significa que eran 5 millas. Pero lo interesante no era solo eso, sino que todos los mensajes que se escribían eran 100% anónimos. Esto significa que no tenías que registrarte con una cuenta para poder usarla, tampoco usabas contraseñas y no dejabas rastro de tu ubicación. Eras anónimo completamente. Esto quiere decir que no podías saber quién escribía los mensajes, pero tampoco podías saber quién los leía. Esta app fue tan popular que en tan solo un año se convirtió en la novena aplicación de redes sociales más descargada en los Estados Unidos. En cierto punto el anonimato parecía ser una cosa divertida, pero en la práctica terminó siendo un desastre. Como esta app se usaba en los campos universitarios, muchos estudiantes de las universidades usaban Jig Jack para publicar cosas a**istas. En los mensajes anónimos que se escribían se burlaban de las personas, las a**aban y hacían comentarios incitando al odio. Tanto así que uno de estos estudiantes fue arrestado por publicar esto. Todas las malas prácticas hicieron que el uso de esta app disminuyera drásticamente, tanto que el 76% de sus usuarios la dejó de usar. Al ver que casi nadie la usaba, la compañía finalmente decidió apagar los servidores y desconectar el sitio web de Jig Jack el 5 de mayo de 2017. Y de esta manera la aplicación desapareció de todas las plataformas como si nunca hubiera existido. Número 3. Shoelace. Shoelace fue una red social que Google creó a modo de experimento con un objetivo muy simple, hacer alguna actividad local con las personas que tenía cerca. Las personas podían crear cualquier tipo de evento y tú podías ver cuáles estaban cerca de tu ubicación. Podías ir a clases de yoga, caminatas, videojuegos o cualquier otra actividad con otras personas que tenían tus mismos gustos. Incluso hasta podías acordarte con ellos en este chat grupal que tenía la app. Es entendible que nunca hayas oído de esta app pues solo la podían descargar quienes vivían en la ciudad de Nueva York y que además tuvieran una invitación. Lamentablemente para Google llegó una crisis sanitaria que hizo que en muchos países se prohibieran los eventos públicos. Y si miran bien, estos eran el principal objetivo de esta red social, reunirte con un grupo de personas que tuvieran tus mismos gustos. Tan solo llevaba 10 meses de existir y después de eso Google eliminó este experimento para siempre. Número 2. Like Patrol Su mismo nombre lo dice, patrulla de me gustas. Lo que hacía esta app era simple y sencillo, monitorear las actividades de tus amigos de Instagram. Cuando ellos le daban like a un post, la app te notificaba que uno de tus amigos le había dado like. También te aparecían todos los comentarios que uno de tus amigos le hacía a otras personas. Y si empezabas a seguir a alguien, la app también te avisaba a qué usuario empezó a seguir. Aunque todos estos datos eran públicos y no infringían la ley, Instagram se molestó porque Like Patrol usaba estos datos considerados personales para estiquear a sus usuarios de su plataforma. Pues de cierta manera, la app no respetaba la privacidad de tus contactos, además de que tomaba sus datos sin su consentimiento. En poco tiempo empezó a tener una mala reputación, pues varios sitios denunciaban que esta app solo fomentaba el acoso. Como estos datos solo los podía manejar Instagram y ninguna otra app, la compañía logró convencer a Apple para que finalmente Like Patrol desapareciera de la App Store para siempre. Aún existe su página web oficial, pero desde ese entonces nunca más se le volvió a ver en la App Store de Apple ni tampoco en la Play Store de Google. Y finalmente, número 1, Musical.ly. A muchos se les hará conocida esta app porque la vimos muchas veces en los anuncios de YouTube antes de que iniciara un video. La idea de Musical.ly era muy simple, crear videos cortos en los que los usuarios pudieran elegir canciones para ponerlas de fondo. Simplemente grababas un video de 15 a 60 segundos en segmentos de tiempo que podías ver en esta barra azul de arriba. Así pues, podías cortar el video para hacer pausas y seguir grabando usando las diferentes velocidades de la cámara. El resultado final era un video personalizado al que le podías agregar la música que querías. Esa era la magia de esta app, grabar videos cortos con transiciones creativas y agregar canciones de fondo. La empresa de Musical.ly fue creada en mayo de 2014 y unos meses después, en agosto de 2014 lanzaron la app oficialmente para Android y iOS. Esta empresa empezó a crecer poco a poco y en tan solo un año, en el 2015, ascendió rápidamente hasta atraer a 15 millones de usuarios, convirtiéndose en la aplicación gratuita más descargada de la App Store en más de 30 países. Sus creadores veían cómo cada mes había más millones de usuarios registrados. Si todo iba tan bien, ¿qué fue lo que pasó? Pues bueno amigos, este era precisamente el problema. Que la app tuvo un rápido crecimiento, logrando tener más de 200 millones de usuarios registrados en solo 3 años. Como pueden ver, Musical.ly seguía creciendo cada vez más, hasta que finalmente, la compañía Bidens Technology habló con los dueños de la app y llegaron a un acuerdo para que el 9 de noviembre de 2017, Bidens comprara a Musical.ly por alrededor de mil millones de dólares. Para quienes no lo sepan, Bidens Technology es una compañía de tecnología de internet china que es conocida por ser la dueña de TikTok. En ese entonces, TikTok no tenía tanto reconocimiento como lo tiene ahora. Así que el 2 de agosto de 2018, Bidens tomó las apps de Musical.ly y TikTok y fusionaron las dos apps, teniendo como resultado el TikTok que conocemos ahora. Y ustedes amigos, ¿cuáles apps creen que debían seguir existiendo? Pongan el nombre en los comentarios y dale like si el video te gustó. Si quieres ver más apps que dejaron de existir, no olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en ver la siguiente parte. Puedes ver las partes anteriores dando click aquí al lado. Así que muchas gracias a todos por ver el video y nos vemos en la siguiente parte más pronto de lo que creen. Hasta pronto.